Bueno, recibimos la Peacekeeper MK2 Mosaic. Bueno, en aptitudes afiladas me faltan 5, que no la voy a hacer porque ya conseguimos todo. Y ahora, en el tema de misiones diarias, no sé por qué, si alguno sabe, ahora vamos a ver. Tengo 22. Vamos a tirar primero este. Caja de acero quemar. Seguro que no me lo gano. Vamos, vamos. Madre mía. Ya estaba adquirido, como pone arriba, y me dan 10 créditos. Divino, hermoso. 22 de estos. Bueno, Max. Y ahí vamos. Sí, le vamos a mandar que sí. Este del tiburón me gusta, esta tarjeta, eh. Le voy a tirar una captura a pantalla y la voy a subir en grande. Tavo. Tavo de narda, ah. Nada, vamos. Sí, señoras y señores. Lo que yo quería. Ahí está. Vale. Vale. Bueno, el personaje ni en pedo, seguro. Ahí está, señoras y señores. El personaje ni por casualidad. La mochila una, dos, tres, cuatro veces. Esto también. Que poronga, señores. ¿Cuál es el nuevo spray? No entiendo cuál es. No, no. Qué sé yo, tete. Vamos a revisar acá. Lo que me dice que tengo esta mochila, nefasta nueva. Y ninguna otra. No. Tengo esta roja. Y qué más. Me la pela. Y qué más. Muy lindo. No, no me gusta más este Pero bueno Vino gratis, así que ¿Qué más podemos decir? Nada Ahora sí, ahí queda todo Damas, caballeros Y me voy, me voy